Radio Ranchito me gusta más Hola compadritos, nos encontramos aquí en el Palacio Clavijero Vengan, acompáñenos a conocer un poco de su historia Este edificio fue construido en la Nueva España en la segunda mitad del siglo XVI La construcción del colegio comenzó en el año 1660 Durante periodos interrumpidos hasta su finalización en el año 1763 En sus elementos arquitectónicos se puede apreciar el estilo barroco de Cantera Rosa Palacio Clavijero debe su nombre al célebre historiador y religioso novihispano Francisco Javier Clavijero Hijo de un funcionario de la Nueva España La más reciente restauración y educación del edificio fue en el año 2007 Encabezada por el arquitecto Ricardo Legorreta Pero un año después, en el mes de febrero, se inauguró formalmente como Centro Cultural Clavijero Tiene la misión de ser un espacio de convergencia dinámico y de excelencia Que favorece la enseñanza, la gestión y la difusión cultural o artística El Centro Cultural Clavijero cuenta con ocho salas de exhibición Estas salas están dedicadas para poder colocar las exposiciones temporales de instituciones culturales Privadas o personajes michoacanos También se pueden observar las exhibiciones de obras pictóricas que forman parte del gobierno de Michoacán Ahora que ya lo sabes, visita este gran centro cultural en donde puedes observar, capturar y apreciar las diferentes salas de exhibiciones Para Radio Ranchito, Jessy Martínez